El documental incluye también el concierto que la Real Banda realizó en la Universidad de San Petersburgo. El acto de presentación contó con la presencia del presidente de la Real Academia Galega, Jesús Alonso Montero, que había acompañado a los músicos en su gira por Rusia, y de la directora del Centro de Estudos Galegos de San Petersburgo. Estamos muy agradecidos a la Real Banda y a su director, José Luis Fosso, así como a Diputación de Ourense, que apoya y fomenta tan apasionado, tan entusiasta, colectivo, que eleva a música y a cultura galega a todos los cantos del mundo. Elena Cernova acasojó a la Diputación con varios volúmenes de grandes obras galegas traducidas al ruso.